Ya está aquí una bella artista urbana Controlando a nivel femenino Se encuentra con nosotros Primera vez en la silla caliente Dice que la lleven suave Está con nosotros Alianni Gracias ¿Qué? Es fuerte ¿Qué es Alianni? ¿Cómo tú estás? Yo feliz Tú sabes que esta entrevista no podía faltar Yo hacía tiempo quería venir por aquí Pero que hay que esperar el momento indicado Dejar ese recurso para el momento ¿Cómo deja ese recurso? ¿Cómo deja ese recurso? Para el momento que ya yo estuviera bien ¿Tuviste que darle mucho a su sobrita para tú sentarte ahí? No, no, no Yo me fui por otro lado No, su sobrita me está dando la oportunidad de estar aquí Me hizo la invitación y yo la acepté Porque esto me sirve para mí de plataforma O sea, para yo seguir creciendo Y más ahora que estoy promocionando mi nuevo video Quiero chapear un pelotero Que salió hace poco tiempo ¿Y en verdad tú quieres chapear un pelotero? Eh, ¿qué te digo? ¿Qué? Que no quisiera chapear un pelotero ¿Tú quieres chapear un pelotero tú? No, pero eso es una chelcha Tú sabes que la palabrita quiero chapear Eso es algo bien dominicano Que uno relaja mucho con eso Y uno se ha quedado con eso Que quiero chapear, quiero chapear Entonces yo lo mezclé con la palabra pelotero Quiero chapear un pelotero Y hicimos la canción Y es verdad que la ex presentadora de Vale Portré Y que ha trabajado en varios programas Eh, 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 la rubita esta La colorada La colorada Ella, ella, ella dice que se ha sentido Que se pegó Y que las redes Comenzaron a hacer preguntas A preguntas Toma esta la patilla, bebé Que comenzaron a hacer preguntas Sobre, sobre quién era Quien lo cantaba Que quién era esa persona Que era tan directa Eh, eh, fue un tema Bien, pero bien Sí, mira Realmente Caliente Te, te Yo le Que lamentablemente No, no llegó a cuajar Sí, así es Pero ya se estaban dando buenos pasos Y tú eras parte del manejo O sea, que tú no estabas en la línea artística No, no, yo no estaba en la línea artística Y esto es como ¿Cómo llegó a ti entonces esta musa? No, como te digo, mira Yo me introducí en la red De hecho fue hablando De ese mismo caso que se dio De esos jóvenes Que se les hizo una inversión Una gran inversión De tres millones de pesos Ese proyecto no funcionó ¿Tres millones de pesos? Tres millones de pesos Oye, me el tío Son solo Oye, son solo Oye, son solo Ustedes lo votan por ustedes ¿Cuánto yo llevo en la lista? Ay, ay, ay No, y no Eso no salió a camino Entonces yo salí En las redes sociales No sé si ustedes se recuerdan de eso Que fue hace un año Que yo me vine quejando De la letra sucia Que aquí no se consume Música profesional Y más o menos por ahí Fue que me di a conocer Y por ahí mismo Fue que vine pan Con el video del Coco La versión explícita Sí Pero No era que yo me iba a dedicar A la música Eso no estaba No estaba en mi mente Pero es un poco contraproducente Porque tú sales hablando De que las letras Esto que lo otro Que es Todo lo contrario A lo que te acababas De expresar Sí, no, realmente sí Porque yo no sé Se podría decir Que es estratégicamente No, no sé si ustedes Se han dado cuenta Que de hace un tiempo Yo solté ese tema Porque el que no puede Con el enemigo Lo que tiene que unirse a él Lamentablemente el caso En el género urbano Hay un requisito Que es muy importante Para tú introducirte En este mercado Y es que tú tienes Que hacer música basura Tienes que hacer música basura Pero el Chapeón Perotero No tiene ese renglón No, no está Pero tú sabes Que tiene su letrica ¿Qué ha pasado luego de ese tema? ¿Cómo te ha tratado el público? ¿O te han visto con más respeto? Las mujeres están aspechando ¿Algún artista urbano? Sí, me han ofrecido colaboración Y todo eso está ahí Lo estamos analizando A ver ¿Cómo es que lo vamos a hacer? ¿Es verdad que viene el remix Con Insuperable ese tema? Sí, sí Está sonando Está sonando eso por ahí No, no, no Yo escuché eso Yo escuché eso De que Ella te está apoyando Lo primero Realmente sí Quiero darle las gracias por aquí Ya lo había hecho en otra ocasión Pero quiero darle las gracias A la Insuperable Porque me está apoyando Full con el tema Con mi trabajo que estoy haciendo Y eso Me parece De muy humilde De una persona Que en la posición Donde ella está Me esté apoyando Yo que soy una nueva talento Quiere decir Que ella no ve No ve malicia en mí Me está apoyando de corazón Entonces la materialista Sí ve malicia en ti Que no te apoya Me voy mal Me hicieron un comentario Sobre Que la tema Es mutua Porque tiraron el video El mismo día Y como que El de Annie Como que va más rápido Del de ella Y ella no tiene Tanto su cristal ¿Qué está pasando Con la materialista? La realidad Porque tengo una ocasión En un programa Le mandaste su fuego Sí, no Pero eso son cosas del pasado Eso son cosas del pasado Realmente Mira, lo del video Inclusive Yo ni sabía Que ella había lanzado Ese video El mismo día Porque yo estaba En lo mío Enfocada Trabajando Me surgieron Unos cuantos percances Que yo no tuve tiempo Para eso A mí me entregaron El video Y yo Lo tiré de una vez Porque ya había Un retraso grandísimo Con el estreno Y tuve que tirarlo así No sabía de eso Pero no hay malicia con nadie Pero pasate un poco Y ya No, no hay malicia con nadie No Te hicieron la medida Si la materialista te dice Vamos a hacer el remis De champion pelotero Y la insuperable te lo pide también Y Milka te lo pide también Y Melimer te lo pide también ¿A cuál de las cuatro Tú se lo darías? No, pero vamos a meter A las cuatro ya Y no hay problema con nadie Tú supiste Claro Tú supiste que eso no se va a dar Porque Milka Y Melimer Son como aceite del agua Al igual que la materialista Insuperable No quiero opacar El trabajo de nadie Pero ustedes saben Que también Cardi B Me apoyó con el video Ella fue a una página A mí me subieron A una página americana Y ella fue allá O sea, me estaban criticando Y ella fue allá Dándome el visto bueno Apoyándome No, no No he podido tener Un contacto directo con ella Pero ya ella Escuchó el tema Vio el video Y estábamos viendo Cómo hacemos el remis con ella ¿Me entiendes? Adiós materialista Adiós superable Adiós 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 Está fuerte De verdad Aunque quizás Está como muy Futurístico O muy grande Para lo que la gente Espera de mí Yo quisiera No, pero sigue hablando Con las dos Por si acaso Te va de allá Te voy a llevar A ti No, pero aquí No es mal Con la insuperable Porque ya Te va a dejar morir Cómo hacerlo con ella En cuanto a tu tema Quiero echarme un pelotero Tu éxito Claro Sí Refiriéndome a ese tema Y tomando en cuenta El apoyo que ha recibido De parte de los peloteros Sí No sé si te ha tirado Un pelotero por 10 Mira yo creo que tu me un chapéreo Te ha dicho saludando Te ha dicho saludando 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 Como el amigo aquí No, no, pero es normal Que le hagan esa pregunta Mira tú superas realmente No, ninguno Me ha faltado el respeto De verdad De verdad Pero te han dicho saludando 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 Es que Chapegame Es el 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 No lo pasó No me dijeron Es la esposa del amigo aquel Hermano No, no Hasta el momento no Ok Yo te voy a hacer una pregunta Porque yo creo que tú seas realista Cuidado Sin tabulco Tú digas la verdad Para ti ¿Quién es la cara del género urbano dominicano En el ámbito femenino? Pero es que eso Eso no tiene ni que preguntarse No Es la insuperable Por encima de la materialista Que tiene un millón Con casi doscientos millones De seguidores Por encima de Meli Papá Pero es que no es los seguidores Seguidores puede tener cualquiera Es el trabajo El trabajo Que se vea Que se sienta Como se siente Dentro del público La insuperable Es una mujer Que aunque ella estaba Recién parida Tú me entiendes Ella seguía sonando Y ella estaba ahí Y seguía trabajando Con su barrera Y esa mujer no se para de trabajar Y tiene su público Siempre que la apoya Y ahora mismo ¿Quién es que está pegada? O sea que la materialista No está pegada Ah no Porque ya No, pero yo te estoy haciendo una pregunta Me quieres poner A tirar A tirar candera No Responda la verdad Tú me preguntaste Tú me preguntaste No te puedo decir un hombre Nada más te puedo decir uno Y el insuperable Ok El insuperable es la cara De un urbano Y la materialista Está peg así O no Eso pero Dilo tú Dilo tú Porque Oye Oye Dilo tú Dilo tú Porque mira Yo ni televisión Tengo en mi casa No la realidad No frecuento muchas discotecas Y en donde yo vivo No la escucho ¿Pero el insuperable sí? Claro Ya 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 tú sabes No te metes tú Que por estas declaraciones La materialista Toma represaria contra ti No Pero que Porque ella tomaría represaria Contra de mí Porque que yo Yo no soy competencia Para ella O sea Yo no Yo no me lo hago Ahora mismo Tú te perfiles La competencia Para el insuperable Y está claro No nos vamos a ser los locos Si tú sigues trabajando Como va En un equitiempo Tú vas a ser competencia Aunque tú no lo quieras ver Así Aunque tú te hagas amiga de ella Pero van a ir a un momento Que te van a ver Como competencia Y teniendo en cuenta también Que ese tema Está donde está Sin ella hacer ningún trabajo Sí Realmente sí Pero no Mira Yo no pienso En lo de las competencias Porque yo pienso Que el dominicano Y el artista dominicano Tiene que abrir la mente Para que este género Pueda evolucionar De forma internacional Como lo están haciendo Los colombianos Y los puertorriqueños Entonces hay que sacarnos Como un poquito De la mente Eso de la competencia Y trabajar Con unidad ¿Me entiendes? Para que este género Trasciende Y se vaya más lejos Ya que salga de este país Este tema es Se podría decir Que es una especie De cover Porque la música No es música tuya Es de un tema Internacional De J-Lo Me parece Me están haciendo comentarios No es de Madonna Ah de Madonna Ok Si ese es un tema Si ese es un tema De los años 80 90 Si no me equivoco Más viejo es Más o menos por ahí Fueron No es La letra es mía No no sé Completamente El instrumental Tiene Una esencia Es una esencia Ajá De la isla bonita De Madonna Si Se tomaron un poco Los colores de ahí Ok ¿Quién te lo produjo El tema? Yeran la melodía Yeran la melodía Si muy duro El El es muy duro Si yo lo he mencionado Aliany Luego este tema Que puede esperar El público este Viene con un demo explícito O seguirá O viene con este tipo De ritmo Bueno mira Para que la gente No se sorprenda conmigo Yo ya yo tengo hecho Un álbum completo Con temas Aproximadamente Tengo ya 8 temas Con temas Todos similares A este Con esa misma línea Todos van a tratar Temas sociales Tú me entiendes Como ese Que el chapeo Vamos todos Como por esa Todos por esa misma línea Con letras de calle Pero instrumental Música Una mezcla de ambas cosas Aliany Tú sabes que En las redes sociales Tú tienes Muchas personas Que te siguen Y ven bonito Tu trabajo Pero hay mucha gente Que también Andan súper quillados Contigo Porque a veces Como que tú opinas Lo que tú quieres De lo que tú quieres Entonces Ellos como que Le quilla eso Como que ver Ver En cierto modo Opinando tus cosas Que quizás no te compete Según lo que dicen ellos Los seguidores No lo que pasa es que Una de las cosas Que yo La he hecho De forma natural Porque yo surgí En las redes Sin ningún parámetro Tú me entiendes Yo dije que yo iba a ser Una persona natural Que yo iba a decir Lo que yo pensaba Sin que nada me limitara Una persona natural Porque es que nosotros Vemos muchas personas En las redes Que son fingidoras Entonces yo no puedo fingir El que no te dé acuerdo Conmigo Que no te dé acuerdo Conmigo Y punto Si quiere que no me siga Si quiere que no comparta Mi opinión Oye Todo el mundo Es libre de opinión Siempre lo que yo digo Que tú tienes un anillo Muy fuerte Que no hay forma De que no lo vean En el comentario tuyo Se quilla Los tígeros Porque dice Ajá ¿Y por qué lo suben ahí? ¿Lo suben allá? ¿Lo suben aquí? ¿Y el mío no? Que cuando viera Una vez un comentario Más profundo Con análisis Y número Y todo Que ahora Entonces No porque Como quiera Las personas deciden A quién reproducirle A quién ponerle Un comentario ¿Tú entiendes? Eso no se controla Eso yo no lo controlo Ahora yo no tengo la culpa Que yo Con un minuto Yo explote las redes ¿Tú entiendes? Yo exploto las redes En un minuto Yo le exploto Humildemente Yo le exploto En un minuto Yo soy así Yo le digo a mi madre Y él dame el celular Espérate que vengo ahora Te voy a poner Las redes de cabeza Con un minuto ahora Tengo muchos que no lo hago Porque me he recatado Me tuve que recatar Porque tenía que trabajar La música Y no voy a negar Que me hace falta Mira he visto Un par de cosas He visto Un par de cosas Oye Acaba ese tipo Que me tiene cansado Acábalo Acábalo Mañana Un minuto Oye He visto Un par de cosas Y he dicho Concha Le quisiera volver Un par de meses Atrapa Pasó un desorden Pero Lo he dejado pasar Tú sabes Estamos trabajando Ya otra área Que es la música No la de comentarista En las redes Tú tenías confrontaciones Con comentaristas Del espectáculo En la televisión dominicana Yo no tengo que ver Yo digo lo que yo pienso Y ellos hablando En tus canales De volgados Para ti No entiendo Tú sabes Tú sabes Lo que más me gustó De este trabajo La unificación Que tienen En este video Que vemos Que salen Diferentes figuras De las redes Háblame de eso ¿Cómo se dio ¿Cómo se dio? ¿Cómo fue el funería tuya? Tú lo llamaste O te hicieron Te hicieron El comentario Que lo hiciera ¿Cómo surge eso? Mira lo que pasa Yo veo Veo Muchos muchachos En las redes Como me vi a mí En un inicio Sin apoyo Personas que yo sé Que tienen talento Personas que pueden llegar lejos Pero que mucha gente Que no la apoya Yo no quiero Porque Las personas que no conocen A Eliana y García Que solamente ven A la Eliana y García De las redes Piensan Que yo soy una persona egoísta Que soy una persona envidiosa Que no quiero el progreso Para nadie Pero yo no lo veo así Yo no veo A las otras personas Como competencia Entonces a mí me gustaría Si de algún día Yo llegara lejos Yo voy a coger Y dentro de la compañía Que yo estoy trabajando Y lo firmo a todito ¿Tú entiendes? Yo lo firmo a todo Claro Porque es que son personas Son personas Que tú lo llamas Bueno La Ariel está aquí No me deja mentir Que pasaron muchísimo trabajo Conmigo el día del video Y lo hicieron con amor Con cariño Entonces entienden Me colaboraron Eso se percibe Eso se siente Con personas así Tú no puedes sentir maldad Mira Yo tengo a Angelina La de Cucharón Que esa muchacha Yo no la dejo fuera De uno de mis videos Porque es que yo veo a Angelina Como Angelina trabaja Son personas de casos recursos Pero nada la detienen Las malas críticas No la detienen Yo veo eso bien Una persona tiene Que perseguir su objetivo A pesar de que no esté Recibiendo apoyo Porque un día La torta se voltea ¿Tú entiendes? Sí Y eso En vez de uno recriminarlo Como han hecho muchas personas Dentro de las redes sociales Que le han hecho hasta la guerra Tú sabes quién Yo no lo veo Yo veo eso mal Yo veo como que Esa persona Hay que dejarla Que crezcan ¿Tú entiendes? Si uno puede colaborar Con eso Aportar en eso Aportar también El tema es una realidad A nivel de las redes Pero Tú sabes que nada más Las redes Que se necesitan ¿Cuándo comienza a dar El paso de tu compañía Para comenzar a colocarlo Ya a nivel de musicones A nivel de variado A nivel de la calle En el sentido de los DJs Porque quizás ellos dicen Bueno pero Si está pegado en las redes Pero hay que dar el paso Y para dar paso Tú supiste Entonces Ellos están como que esperando Dígame Bueno mira Te diré algo No En mi proyecto No se va a cometer errores Que hemos cometido en el pasado De que De que queremos sonar A base de efectivo Sí Porque una persona Que un artista Que acostumbra a sonar A base de efectivo El día que tú dejas de dar Tú eres el peor Te bloquean por todo lado Y tú no suenas Mira Si del destino está Que yo no me pegue Yo no me voy a pegar Porque yo no pienso invertir Aparte de que yo no tengo De donde invertir ¿No entiendes? Esta música Lo que yo haga Lo que yo haga Lo que yo haga A partir de este momento Tendrá que ser todo De forma natural O sea que vamos a ver Una Ariadne García Tocando hasta el Dream más chiquito De Gualey Por intercambio Para poder pegar tu tema Ya a nivel de la calle Tranquilo Soso Tranquilo Soso Tranquilo Soso Y entonces ¿Y cómo va a sonar el tema? ¿Y cómo va a sonar el tema? Mira Mira lo que hay Redes, redes Y de la calle Mira lo que hay No, que no hay forma Mira lo que hay Que no hay forma Viene lo variado Ajá Viene lo variado Está variado Mira lo que hay En cuanto Ya yo tengo Un sinnúmero de DJ Que me están apoyando De una forma desinteresada Que esas son personas Que cuando me tiren Yo no me puedo hacer la loca Porque fulanito Me está apoyando Desde que el tema salió ¿Tú me entiendes? Yo no soy como otros altistas Que se hacen los locos Ahora bien El yo determinar Que yo voy a ir A salir A regar dinero Tú me entiendes Eso no se puede Tú sabes que no Y menos yo Que soy una nuevo talento Yo no tengo No tengo vaqueo Yo no tengo inversionista Y tampoco soy rica Tú me entiendes Si otra persona Lo puede hacer Bien que lo haga Pero entiendo Que eso a largo plazo Te afecta como artista Porque tú acostumbras A esa persona A un monopolio Hay un mayor Hay un mayor Hay un alfa Que nunca se han detenido Con eso Desde que salieron Sí pero que por ello Porque el nuevo talento Expresa eso Pero que por ello Está bien Pero es que yo no soy ellos Yo soy Alianna y García Y yo trabajo Como yo quiera trabajar ¿Tú entiendes? Como Dios me ayude Yo trabajo ¿Tú entiendes? Ahora Ahora No no Mira Mira Con golpe bajo Yo respeto la forma de trabajo De todo el mundo Yo le dije a mi manejador En un inicio Yo quiero ser una Nata Michu ¿Tú sabes quién es Nata Michu? No Una artista japonesa Que solamente se vende A través de las redes Y sus conciertos Son digitales Ya tú puedes saber Si a mí me interesa la calle No me interesa No me interesa Óyeme Yo Yo sí Valoro Las personas Que me están apoyando Y quizás Si yo lo tuviera Yo le soltara su menudo Pero no tengo No puedo Y entiendo En un pasado Lo hice Y no me Óyeme No me dio resultado Pero que no me dio resultado Eso no da resultado No con tu proyecto Y el proyecto Que tú manejaste En ese momento Pero tiene mala experiencia Escúzame Ahorita Escúzame Deje su No 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 Involucre 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 Tranquilo Usted me paga por eso Déjeme trabajar No Déjame trabajar Déjame trabajar No Espérese No me quita la palabra Buen fresco No Va a pasar Bu Tranquilo Tranquilo Me llamaron Y yo Deje que Espérese Entonces En comparación Con el proyecto En el cual Tú tuviste No era una realidad En las redes Todavía O sea Si tú En un momento Determinado Encuentras un artista Que ya es una realidad En las redes Tienes que pensar En el momento De que quizás Ya lo que le falta Es muy poco Sí Porque un ejemplo Una gente que es una realidad En las redes Puede llenarte una actividad Sí, claro Que no lo hace Una persona Que esté pagando O sea Es mucha la diferencia O sea Para que lo tomen en cuenta Quizás con su equipo De trabajo Sí No lo que pasa Es que Mira Hasta ahora Lo que ha pasado Con el tema Es que Yo no sé Si tú puedes Percantarte A través de mi cuenta De Instagram Yo siempre estoy sonando En discoteca Porque las personas Se han encargado De ser mis promotores Con esta música O sea Yo van a una discoteca Y dicen Ponme quiero Chapin pelotero Y ponen al DJ En su sobra Hasta que le toca Hasta que le toca La canción Tú entiendes Son personas Que están en una discoteca Que están consumiendo El DJ dice Le tengo que poner el tema A esa mujer Porque está ahí consumiendo No es que yo no quiera invertir Lo que pasa es que Si yo no tengo para invertir Ya Se nos desbarataron Se nos desbarataron Los bolsillos Se nos desbarataron Los bolsillos Pero Para que las personas Puedan encontrar El tema en la calle Porque hay mucha gente Que me dice Estoy cansada de buscar el tema Quiero tener un CD Vamos a hacerle ahora Lo que es El trabajo de variado Lo que pasa es Que esto era por fácil Tú me entiendes Promoción Video Ahora viene la calle Y por ahí sucesivamente Quiero hacerte dos preguntas Ahí está Ahí uno un poco personal He visto varias entrevistas tuyas Y he visto que en varias entrevistas Te han vinculado con Omega O sea Quiero saber De dónde surge eso Porque tú no has explicado Por qué De dónde surge eso De tu vinculación con Omega No, no Todo surgió por un saludo Que Omega me mandó O sea A través de un tercero Porque yo no tengo Contacto directo con él Y nosotros lo publicamos En las redes Dándole las gracias A él por ese saludo A partir de ahí Tú sabes que Uno nada más tiene Que dar una brecha Para que se creen Un mundo ficticio De farándula De chisme Y por ahí se fue la cosa Yo te escuché Que había ido visitarlo Y de todo No, pero todo eso es falso Todo eso es falso De toda falsedad No, no, no Eso no es verdad Otra pregunta Personal también ¿Alianita hecha? No, pero que eso No es un secreto La gente sabe Que yo me he operado Claro que sí Yo no oculto besos Yo no sé como muchas Que no se han hecho nada nunca ¿Crees tú Que es un abuso ya Lo que están cometiendo Con el maestro Omega Que deberás resoltarlo ya ¿Cuál es tu opinión Referente al tema? Yo pienso que sí Que deberán de soltarlo Yo a veces no hablo mucho de eso Porque puedo caer presa Tú sabes ¿Cómo así? Yo no toco temas Ese tipo de temas Tan profundos Porque puede ser que un día Yo emite un comentario Que diga a Danilo Merida Búsqueme esa chamaquita Y métame la presa ahí Porque tú sabes La cantidad de delincuentes Que tenemos En el mismo gobierno Y todos están sueltos Entonces no me vengan a mí Con eso Si fuera el gobierno Si fuera el gobierno De la mañana Que dijera ¡Dime tres de los dos! ¡Ahí! Alianne Un mensaje Que tú tengas que enviarle A las féminas De unificación ¿Cuál sería tu sueño? Dentro de las artistas urbanas Sí Dentro de las artistas urbanas Las que están ya establecidas Las que vienen subiendo Un mensaje que tú puedes enviarle ¿Cuál sería tu visión Tu sueño? Algo que tú digas ¡Wow! Si hacemos eso Sería algo maravilloso Algo lindo Algo que se plasmara en la historia Bueno mira Yo entiendo que quizás Ellas por ser mujer Porque a la mujer Siempre todo Como que se le complica Por el hecho de ser mujer Quizás ellas no están Donde deberían estar Por falta de apoyo Pero no creo tanto en eso Creo que más por falta de trabajo Veo muchas rezagadas A la misma Melimer A la misma Milka Se han rezagado un poco No sé si ha sido Por la falta de inversión Que no tienen inversionistas Pero yo entiendo Que una persona Cuando tiene una meta Y cuando tiene más que eso Un buen talento Puede llegar a donde quiera ¿Tú me entiendes? Porque yo vengo Desde abajo Vengo rompiendo Muchas barreras Muchas puertas Que se me han cerrado Para ustedes No es un secreto Que yo vengo Arrastrando Una cosa de que Tengo mucha energía negativa Detrás de mí De personas que no me quieren Ver surgir Y aún así Yo no me detengo Yo no me llevo de eso Yo entiendo que Si ellas se enfocan Ellas pueden Pueden llegar lejos Pueden ser una Vicky G Pueden ser una Nati Natasha Pueden ser una Beyoncé Una Rihanna Una Cardi B Todo es la consistencia En el trabajo Y tirarse menos entre ellas Tirarse menos entre ellas Tirarse menos entre ellas Porque si vivimos Entre los urbanos Existe su tiradera Pero de un momento A otro Fulano Ya hizo una colaboración Con fulano Y eso se queda ahí Mira Hay algo que me gusta mucho de ti Incluso en tu Instagram Puedo ver que tú Tienes un mensaje Que dice Nunca deje de brillar ¿Cómo es? No deje de brillar Aunque a otro Le moleste tu luz Bien Eso está muy bueno Porque eso sirve de inspiración A muchas mujeres Claro, claro Que quieren hacer algo Mira Refiriéndome a que Antes tú dijiste Que vas a hacer Que tiene una producción hecha Con cuántos temas? Aproximadamente tengo ocho temas Ajá Y que en esa producción La mayoría son explícitos O sea La misma línea de Quiero un pelotero No 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 tanto como explícitos Sino que vienen tocando Temas sociales Por ejemplo Yo me voy a caracterizar Porque en mis canciones Yo puedo decir cosas Que quizá la misma insuperable Nunca la va a decir Por su nivel que ella está ¿Cómo cuáles? ¿Tú me entiendes? Bueno, lo mismo que yo estoy Yo no veo a la insuperable Cantando Quiero chapeón pelotero Porque ella ya está Una línea Tú sabes Quizá la gente dice Pero si no escuchas El sonro de nuevo El de nuevo No Tengo la culpa De que tu cama está vacía Ah, cama vacía Muy bueno, muy bueno No, pero yo vengo Que te digo Con una línea Un poco más de calle Letra de calle Todas mis canciones Son historias ¿Vienen dembow también? Puede ser que sí ¿Vienen trap? Trap, sí, ya yo tengo trap He tirado trap ¿Vienen trap? Reggaetón romántico Sí, todo eso Una mezcla de todo Colaboraciones Claro que sí Vienen colaboraciones De hecho, mira Lo de las colaboraciones No lo hemos No se ha concretizado todo Porque En estos días He estado un poquito ocupada Y tengo que reunirme Con muchas personas Y todavía estoy estudiando Cómo es que voy a trabajar Y con qué es que voy a trabajar ¿Son artistas establecidos O nuevos talentos Que le darán la mano? No, artistas es travesido Ah, pero bien ¿Tú sientes que el público Y las personas del medio Te subestiman mucho Como artista? ¿Qué te digo? La mayoría de personas Piensan como que Que esto es algo Como que no No me va A mí no me va Quizás porque En un momento determinado Tu Instagram Era uno de los más visitados Por los tigres Porque tú ponías Mucha carne Para los ojos De nosotros Aquellos que seguimos Tu cuenta Me incluí profundo Me incluí profundo Hey, hey, hey Hey, hey Hey, hey Hey, hey Hay un flow 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 No, mira Si alguna misma persona Del medio Me subestiman Eso Eso tiene un solo nombre Pero yo no lo voy a decir Pero tú no la has borrado Pero tú no la has borrado Esa foto Porque yo la estaba Andando para abajo Y no es como No, aquí el único Que se ha encargado De vender una mala imagen De mí Para yo sobresalir De forma profesional Ha sido una persona A la cual Yo no le voy a dar Sonido aquí Pero él ha sido Él ha sido Que me ha dado la guerra Y que ha emitido Más energía negativa Sobre mí Y las personas ¿No entiendes? Pero nada Yo no pretendo Que nadie me apoye Por apoyarme Eso es un espacio Que yo me lo voy a ganar Con el tiempo Y que yo voy a hacer En este país Un ejemplo